A ver, baila S.L.G, baila S.L.G Chica, vos lo sabés la coreo de S.L.G A ver Bien Viene el Indio Solari, eh A ver S.L.G, vos lo sabés la coreo de S.L.G Eso bueno, eh A ver Bien Bien Las chicas la saben la coreo de S.L.G A ver Es que mesa papea Meso papea a la papirola Es que somos más grandes, capaz yo la conozco Me gusta el cambio de este, mirá, música de tensión